Hola amigos, ¿cómo están aquí en el aeropuerto desde Europa? Como siempre, disfrutando el tenis y trabajando en diferentes proyectos que tenemos en diferentes países. Mucha gente, muchos entrenadores desde Argentina hasta Estados Unidos, me comentaron y hablaron con respecto al circuito de transición y este es el segundo video que estoy subiendo sobre ese tema porque hay mucha preocupación y hay gente que no sabe para dónde va a ir el circuito y es bastante interesante capacitarnos y seguir adelante entendiendo por dónde va a ir. Siempre he sido alguien que está de la mano del cambio, de la innovación, de la creatividad, pero me parece que este circuito tiene algunas serias implicancias para el destino del tenis profesional y por lo cual es bastante importante hacer un seguimiento, debatirlo, tratar de estar cerca de las federaciones, de los clubes, de los profesionales, porque hay mucha gente en el ATP, en la ITF, jugadores que están preocupados y que no saben para dónde va. Los que vieron el video anterior mío sabrán que en el circuito de transición, el año que viene solamente los torneos de ITF Future de 25.000 van a tener puntos para el ranking mundial, solamente los torneos de 25.000 sin hospedaje van a tener 3 puntos al campeón y 1 punto al finalista, los torneos con Hospitality van a tener 5 puntos al campeón, 3 puntos al finalista y 1 punto a los semifinalistas, lo que significa prácticamente menos del 10% de los jugadores que hoy estaban ganando puntos van a ganar puntos el año que viene. En el 2020 no va a haber puntos para los torneos Future de 15.000 y de 25.000 y la idea es, fundamentalmente, que el circuito, por eso se llama de transición, sea un circuito ITF sin puntos internacionales. Les recomiendo, para no explicar todo, ver el video anterior y averiguar. Pero por otro lado, hay unas demás novedades, de las cuales es bastante interesante analizar lo que está ocurriendo, porque supuestamente a partir del 2014 se iban a hacer estos cambios para beneficiar a los jugadores, por un lado. Por otro lado, la ITF pretende reducir de 14.000 jugadores que están jugando, y cuando hablo de la ITF hablo junto con el ATP y junto con la WTI, reducir de 14.000 jugadores aproximadamente que están jugando en profesionales, que se reduzca a 3.000 jugadores, por lo cual es un cambio muy, muy drástico. Pero, a la vez, hay algunos cambios más que han ocurrido en este tiempo. El primero es que los torneos Future de 15.000 que van a ser del circuito de transición, es decir, sin puntos ATP o WTI, van a durar 7 días. En vez de durar 9, en vez de ser Qualy, sábado y domingo, y terminar el domingo de la siguiente semana, va a ser a partir del lunes. Quiere decir que en vez de 9 días, va a tener 7 días el torneo, la Qualy se va a jugar lunes y martes. Lo segundo, que es bastante importante, es que no va a haber árbitros en los primeros dos partidos, en los cuales debería ser un crecimiento del circuito. Ahora va a ser peor, quiere decir que los primeros dos partidos, en función de la comunicación, que es ahorrarse dinero en arbitraje, se va a suspender en los dos primeros partidos que no haya árbitros. Lo segundo, que también no va a haber, es cambio de pelotas. Quiere decir que hoy el circuito, de los que menos posibilidades tienen, de los que menos ganan, en algunos Futures, casi en la mayoría, tenían árbitros en primera y segunda rueda, no lo van a tener. No va a haber cambio de pelotas. Quiere decir que si te vas al tercer set y ganas 7-6 en el tercero, no va a haber. Pero sin embargo, los gastos van a seguir siendo los mismos. Porque un jugador de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Colombia, si quiere irse a jugar los Futures, está bien, el torneo va a ser de 7 días, pero vas a tener que seguir viajando. De hecho, la ITF no cambió el porcentaje del 10% que le cobra a cada país, a cada organizador, por los torneos. Tampoco cambió el precio de la inscripción, el precio del registro del torneo. Quiere decir, a ver, supuestamente los torneos se iban a cambiar para mejorar la calidad del Price Money de los jugadores. Bueno, el Price Money es igual, o sea, eso no cambió. Dos, se redujo la cantidad de días, pero en detrimento de los jugadores, del desarrollo de los jugadores. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener ni arbitraje, ni cambio de pelotas. Tercero, vas a gastar lo mismo para tu entrenador, para pagar tu hotel, para pagar tu comida, para pagar la inscripción. Y además, no vas a tener puntos de ATP o WTA. O sea, hoy si ganas primera rueda de un torneo de 15.000 o de 25.000, tienes un punto de ATP. El año que viene, en un torneo de 25.000, que más o menos vas a gastar 50.000 dólares para organizarlo, solamente va a haber dos jugadores que van a tener puntos de ATP. La realidad es que, si yo soy un hombre, como digo, de desarrollo, me gusta innovar, crear. Los países que he trabajado son testigos de ellos. Siempre hay cosas que mejorar. Pero esto, no sé qué están pensando. La verdad que no sé qué están pensando. Además, los jugadores, el IPIN, lo van a tener que seguir pagando. Por lo cual, también es una problemática bastante grande. El segundo punto es, si la problemática eran las expuestas, y la cantidad de jugadores que hay vendiendo partidos o condicionando partidos. Bueno, yo tengo 40 años en el tenis. Desde hace 35, conozco jugadores o gente que me ha contado historias de partidos que se han arreglado. Quizás hoy, con las apuestas, es mucho más difícil. Bueno, suspendan las apuestas. Supundan las apuestas para los jugadores después del 200. ¿Bien? Donde no se puede controlar. ¿Bien? Pero la realidad es que a mí lo que me preocupa es que el ATP y la ITF, ¿sí? Ya hicieron un acuerdo. Esto ya está lanzado. Y hay muy poca información. Hay una información, pero no hay una cosa que para mí es el tercer punto que quiero contarles. Que es un déficit muy grande que he tenido esto. Primero, que es, en ese punto, es la comunicación. Es evidente que ningún jugador, y miren que estoy en Europa, acabo de estar en Futures, en Europa, ningún jugador quiere ser parte de un circuito que es de transición. Todos quieren ser parte de un circuito internacional. Quieren ser parte de, aunque sea una etapa en desarrollo, de un circuito que lo lleven desde el punto del sueño, de la visión. Y si en términos de visión no lograron cambiar, es porque les falló la persuasión. Semejante cantidad de dinero que tienen las organizaciones que manejan el tenis, deberían haber contratado una empresa de comunicación que comuniquen mucho mejor este cambio. O sea, ¿cómo vas a llamar circuito de transición? Tenés que buscar la manera, incluso del circuito profesional regional. O sea, una manera que sea un entusiasmo para los jugadores participar. O sea, que desde el punto de vista de la comunicación, de la persuasión, de la innovación, de la motivación a participar, has conspirado con una idea que quizás sea buena desde el punto de vista, y yo comparto que hay que mejorar, pero la realidad es que va a estar mucho más complejo que los jugadores entusiasmen. El cuarto punto que creo es que también hay un gran tema de política, porque para esto la ATP, la WTA y la ITF se pusieron de acuerdo. Pero si leen ahora lo que pasó con la Copa Davis, que se va a cambiar, hay un proyecto para cambiarla, y el ATP generó que la Copa de las Naciones, en una negociación con la misma empresa, que es la empresa de Piqué, la misma empresa que estaba ofreciendo para la Copa Davis, va a apoyar la Copa de las Naciones. Quiere decir que el ATP va a tener su propia Copa de las Naciones, que generalmente se juega en Düsseldorf, en Alemania, antes de Roland Garros, donde participan algunos países, no todos. Pero el ATP negoció llegar a un acuerdo con esa empresa para potenciar. Quiere decir que habría como dos Copas del Mundo, una Copa del Mundo del ATP y otra de la Copa Davis. Bien, por lo cual, para esto, que en definitiva es lo que el ATP pretendía con la WTA, es que los jugadores en formación no tuvieran puntos de ATP, ahí se pusieron de acuerdo. Para lo otro, que es en definitiva algo muy importante para la ITF, que es la Copa Davis, ahí no se pusieron de acuerdo. Como ustedes saben, probablemente lo sepan, hay siete organismos que manejan el tenis. Hasta que no se pongan de acuerdo en el desarrollo de cómo debe ser, va a ser muy complicado, sobre todo para este tipo de cambios, cambios de paradigma. ¿Y por qué hago estos videos? Porque yo creo que la mayor parte de mis amigos, he hablado con entrenadores de ATP, con entrenadores de ITF, con entrenadores juniors, en diferentes torneos, torneos ATP, y hay mucha preocupación, mucha desinformación. La realidad es que cuando se cambia un paradigma, hoy es muy importante la capacitación y la comunicación, el estar encima de lo que está ocurriendo en el día a día. Hay muchos amigos que están en contacto, les mando un fuerte abrazo y gracias por estar en contacto ahora en vivo, en este video. Estoy del aeropuerto de Ámsterdam. Hay mucha gente que está preocupada, por lo cual, ahora se vienen los congresos regionales de la ITF. Cada región tiene un congreso regional. Hay supervisores de la ITF. Mi recomendación es que se trate el tema en el congreso, que se explique muy bien. También, generalmente, en los congresos regionales va mucha gente que trabaja en formación de jugadores. Y es importante entender que esto va a cambiar el modelo de nuestro negocio. Hay muchos chicos, muchos más chicos que van a ir a la Universidad de Estados Unidos, o en Europa, o habrá que hacer el circuito mucho más fuerte de desarrollo universitario en nuestros países. Hacer un circuito profesional mucho más fuerte en cada país. Inclusive, lo que no entiendo es cómo no se les ocurrió hacer como el golf. Un circuito profesional regional. O sea, un circuito profesional COSAT, un circuito profesional COTEC, un circuito de Asia. O sea, en términos que los jugadores puedan jugar esos circuitos profesionales, que den puntos para después subir al próximo circuito mayor. ¿Bien? Pero no sentirse que son de tercer nivel, que son jugadores de transición. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro negocio va a cambiar. O sea, nuestro proyecto de desarrollo de jugadores va a cambiar. Va a haber muchos jugadores que van a quedar en el camino. Muchos entrenadores que tienen academias, que trabajan con grupos de jugadores en desarrollo entre los 17, 18 años, a los 22, 23 años, también va a cambiar su modelo de negocios. ¿Bien? Entonces, es muy importante la capacitación. Es muy importante informarse. Me preocupa que hay muy pocas federaciones que han reclamado esto. Hay federaciones importantes que sí reclamaron. Pero hay muy pocas federaciones al tanto y sabiendo realmente y debatiendo el tema. Hay jugadores que han escrito cartas. Hay jugadores profesionales top. Hay jugadores, entrenadores top que están preocupados por el desarrollo. No sé cuánta gente que ha tomado estas decisiones ha ido a los torneos future realmente. ¿Bien? Pero bueno, de todas maneras, lo hecho, hecho está. Yo lo que intento es que ustedes se preocupen. Traten de anticipar. Como dije antes, esto va a ser un tsunami para el tenis profesional. Va a cambiar el paradigma. Y lo más importante, va a cambiar el paradigma de los próximos 10 años. Hay que trabajar muy fuerte de la mano con las federaciones nacionales para reforzar los circuitos nacionales. Y después, reforzar la forma que los chicos se van a insertar en las universidades en el extranjero. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden también que hoy, para los jugadores que van a la universidad, sobre todo en Estados Unidos, tienen que sacar el UTR, el UTR, que es el Universal Tennis Ranking. Que hoy todas las universidades lo piden. Y esto es también muy importante que lo ingresen en los proyectos. Y porque el paradigma también de esto, del tenis, está cambiando. Así que les mando un fuerte abrazo. Pero no es mi intención que se preocupen. Mi intención es que se ocupen. Porque el desarrollo del tenis va a cambiar. Y en definitiva va a cambiar en algo muy importante también, que es la forma que los jugadores que pretenden ser jugadores profesionales, se van a desarrollar. Y más teniendo en cuenta que el paradigma sigue manteniendo jugadores top arriba de los 30 años. Piensen que en la final de Wimbledon, o semifinales de Wimbledon, los 3, 4 jugadores eran más de 30 años. Celebro que Djokovic haya regresado. Pero celebro también que un jugador como Anderson, que fue a la universidad en Estados Unidos, y que era un jugador normal, en términos de lo que muchos otros vieron como jugadores, haya llegado a una final de Wimbledon, haya tenido una performance con 32 años. Entonces, si bien que Eisner tiene más de 30, Rafa tiene más de 30, o sea, hay una tendencia donde se mantiene, donde hay nuevos jóvenes, pero también hay muchos jugadores de mucho más edad. Entonces, el paradigma va a cambiar. Necesitamos jugadores más completos, más preparados. Y nuestras regiones, que son más alejadas del foco central del tenis mundial, que hoy están en Europa, van a sufrir este embate, este tsunami, pero seguramente con la creatividad de toda Latinoamérica, con la creatividad también de diferentes entrenadores, de diferentes partes del mundo, se buscarán las soluciones. Les mando un fuerte abrazo. Indaguen, investiguen, infórmense, y prepárense para el gran cambio que se viene. Abrazo.